Hola a todos y todas, bienvenidos a jugar y pintar, soy Gabriel y hoy os traigo otro noticiero lúdico recordar que el anterior fue del 24 de octubre, este viene justo dos semanas después, de momento voy cumpliendo y el siguiente vendrá dentro de dos semanas, no sé si se publicará viernes, sábado o domingo dependerá del tiempo que tenga, pero en dos semanas calcular que se va a publicar entonces os recomiendo que os suscribáis al canal, que leáis a la campanita si es que no estáis suscritos para estar al tanto de los últimos vídeos que subo y sobre todo que os avise YouTube cuando suba el próximo noticiario recordad también que en la descripción del vídeo tendréis un enlace a la hoja del Google Doc donde tengo la plantilla y la chuleta con toda la información que os voy a contar aquí por si queréis acceder a algo y poco más, solo quiero deciros que he cambiado de ubicación como veréis estoy grabando en otro sitio del despacho y es que tengo la mesa llena, la tengo de una partida de parada del Tainted Grail y espero que no os importe porque a fin de cuentas lo importante es lo que os voy a enseñar así que no me rollo más, comenzamos Bien, vamos a comenzar con la sección de noticias y comenzamos con Fantasy Flight Games y es que el 13 de octubre publicaban el segundo escenario e investigador paralelo para el Arkham Horror el juego de cartas, el primero que sacaron se llamaba más allá de nuestra dimensión el escenario y el investigador paralelo era Daisy Walker y este segundo se llama Todo o Nada y el investigador paralelo es Mala Sombra o Tur si os lo queréis descargar os vais a la página oficial de Arkham Horror tenéis que iniciar sesión, eso sí y bajo del todo tenéis aquí para descargar tanto el escenario como las cartas del personaje alternativo este es el primero y aquí tenemos el segundo, el de Mala Sombra o Tur así que si os estáis interesados en más material y más gratuito de Arkham Horror o el ECG pasaros por la página oficial y es que el 27 de octubre también tenemos ya la página que vimos en el anterior noticiario en la que se anunciaba el Desten que no vamos a llamarlo tercera edición, el nuevo Desten Leyendas de las tinieblas, pues lo tenemos ya en la página en castellano entonces podemos ver el trailer en castellano que bueno, tampoco es que se hablase mucho, era más de ver cosas pero bueno, ahí lo tenemos y si no domináis mucho el inglés y no os aclarabais pues aquí tenéis toda la información que estaba en la página de Fantasy Flight Games Americana pues la tenéis aquí en castellano bien, seguimos con más cosillas y es que me he estado viendo a ratitos el vídeo del sentido anterior que hicieron una entrevista a múltiples editoriales eran, no recuerdo ahora, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 editoriales a unos 20 minutos aproximadamente de tiempo para cada editorial y cada editorial pues iba comentando sus novedades o más bien sus primicias de cosas que habían firmado durante este ESEN de 2020 entonces lo que he hecho ha sido en esencia verme el vídeo entero que son dos horas como veis ahí, 51 minutos y quedarme con las primicias de cada una de las editoriales entonces vamos a comenzar con Arrakis Games por lo tanto este vídeo es del 27 de octubre comenzamos con Arrakis Games y publicará en castellano Streets Streets está diseñado por Hakon Garder que es el mismo que diseñó e ilustró el Villagers y que tan buena crítica y acogida tuvo y en este Streets pues también tenemos un juego relativamente ligero muy bonito como podéis ver en las imágenes en el que lo que vamos a hacer es colocar los setas y entre todos pues construir una ciudad ya os digo que está bastante mono molan un montón los Meeples y supongo que si os gustó el anterior es posible que este os pueda gustar no sé qué novedades trae respecto al anterior pero aquí lo dejo otra de las primicias de Arrakis Games es que va a publicar Truffle Shuffle diseñado por este trío Molly Johnson, Robert Melvin y Sean Stankwick o Witch, perdona por la pronunciación y son los mismos que nos trajeron el Point Salad que tanto éxito tuvo durante la feria de Sen del año pasado volvemos a tener un juego ligero solo que en esta vez las verduras las vamos a intercambiar por trufas y tenemos que montarnos colecciones de trufas que luego tendremos que vender así que si os gusta más la temática más pastelera este os puede gustar seguimos con Debeer Debeer anunció que iba a publicar Paleo un juego cooperativo de aventuras en el que tendremos que cuidar de los humanos que están a nuestro cargo y mientras tanto cumplir una serie de misiones la verdad es que es curioso el aspecto está bonito no lo voy a negar está chulo y como podéis observar también es un juego yo creo que relativamente corto 60-90 minutos tiene pinta de ser duraza media así que bueno pues creo que es un buen añadido al catálogo de Debeer y otro de los que añade otra de las primicias que añadía Debeer es que va a publicar la reimplementación de Coyote Coyote fue un Party Games que se publicó en el 2003 con una crítica razonable y bueno pues lo han hecho un lavado de cara la verdad es que la portada que vi durante el vídeo creo que no coincide con esta no sé mucho del juego así que si tenéis interés pues cotillarlo un poquito más os dejo como siempre en el documento que os dejo en la descripción tenéis los enlaces por si queréis pegarle un vistazo pasamos ya a SD Games y es que SD Games ha dicho que va a publicar Claim Kingdoms Royal Edition no sé mucho tampoco de Claims yo solo sé que es un juego competitivo de una duración bastante corta la verdad 30 minutos 2 a 4 jugadores con un inserto brutal donde tendremos 30 facciones en el que sé que es un juego de colocación de losetas montaremos digamos nuestro terreno o algo así tendremos que batallar con los demás jugadores no sé mucho más pero bueno sé que lo han confirmado que lo van a editar así que los que seáis fans de la saga de Claims pues aquí tenéis buenas noticias seguimos ahora con la editorial de GNX Games y GNX Games va a publicar The Hunger Games Mockingjay en castellano los juegos del hambre sin saljo un juego de River Horse Games diseñado por Jack Caesar y Alesio Cavatore Alesio Cavatore me suena sí mirad aquí tenemos el Mordain es decir que me sonaba de algo y el juego de Fantasy lo diré The Lord of the Rings Strategy Battle Game ¿vale? bueno algo me sonaba bien pues tenemos un juego cooperativo de 2 a 4 jugadores en el que tendremos que es un juego estratégico por cierto pues utilizar nuestro ingenio para conseguir liberarnos del control de Panem ¿vale? está basado en la película creo que es la la última puede ser creo que sí la última de los juegos del hambre así que bueno pues si estáis interesados pues estaros atentos y el otro juego que también va a publicar GNX Games es un juego más familiar es una carrera realmente se llama Sonic the Hedgehog Crash Course y estamos hablando de un juego 2 a 4 jugadores de carreras muy tipo Mario Kart como veréis cada uno de los personajes tendrá que ir corriendo tendrá que ir cogiendo los diferentes power ups que aquí no sé cómo lo van a llamar y pues tendremos que ganar la carrera cogiendo unos pajaritos o algo así está está por aquí está por aquí abajo sí los Flicky Birds no sé bueno seguimos con Maldito Games y la primicia de Maldito Games es que va a publicar Planet Unknown los diseñadores son Ryan Lambert y Adam Rehberg no son muy conocidos han publicado el Sword Crafters un juego que me sonó en el que teníamos que construir nuestra espada y además había losetas con forma de espada y demás y no conozco ya nada más de esta gente y bueno Planet Unknown es un juego de colocación de trabajadores en el que la ambientación es que los seres humanos tienen que abandonar la tierra porque nos hemos quedado sin recursos entonces hay una serie de planetas colonizables habitables en el que tendremos que ir y pues montar nuestra colonia mandando a través de una serie de rovers y bueno pues cada uno tendrá que construir y desarrollar el planeta pues y el que mejor lo haga pues será el ganador pasamos ahora a TCG Factory que confirmó que va a hacer la traducción de un juego que está actualmente y que luego hablaremos en la sección de Kickstarter Endless Winter lo va a traducir al castellano Endless Winter es un juego este lo siento pero no lo conocía ambientado en el 10.000 antes de Cristo en Norteamérica supongo que si pone Paleoamérica será el Paleolítico entiendo y tenemos que guiar a nuestras tribus a lo largo de diferentes generaciones lo cual pues mola el tiempo de más 50-90 minutos yo creo que está dentro del término euro medio y lo último de Vir que ya conocemos lo que va a publicar creo que no había ninguna o al menos en este vídeo no había ninguna primicia nueva lo que sí que comentaron es que The Lost Ruins of Arna que es el juego que traen de FGE y que ha tenido muchísimo éxito en esta feria de SN de 2020 está pensado para que llegue en febrero de 2021 si todo va bien y no hay ningún problema adicional llegará traducido en nuestro idioma a través de The Vir en febrero de 2021 recordar que este juego que por cierto es muy bonito es un juego que tiene mezclas diferentes mecánicas una de ellas es la deck building junto con la de colocación de trabajadores y es un juego también de aventuras de explorar realmente un templo así que bueno a mí la verdad es que tengo ganas no lo voy a negar los juegos de CG ya sabéis que me suelen gustar mucho tengo mucho de su catálogo y de hecho de ahí está el gran Blada Chabatil que no sé si algún día sacará un juego más en fin no pierdo la esperanza vale seguimos con más cositas y es que en el uno de los de las páginas que sigo de opinionatedgamers.com han sacado una recopilación de todos los juegos que se pueden jugar digitalmente y online obviamente de este Spiel 2020 y como podéis observar hay un capazo y medio pero un capazo tenemos el ano 1800 el Bonfire el Coatal el Coyote yo que sé el Monasterium el Paleo Pandemic lea 6 y son 0 pero solamente el escenario de introducción tenéis un montón os dejo el enlace como siempre en el documento por si queréis pegar un vistazo la forma de jugar en algunos son módulos de TTS quien tenga el TTS simplemente se lo descarga y ya está porque la mayoría de TTS son todos gratuitos creo que no hay ninguno de pago sin embargo los de Tebetopia como siempre depende del número de jugadores si jugáis con alguna expansión o como que es las opciones que elijáis hay que pagar o se puede jugar gratuitamente continuamos con otra noticia que me he enterado a través de el foro de Darkstone que luego he conocido la noticia en la página de Dicebreaker que también realmente es otra de las páginas que de vez en cuando le pego un vistazo que tiene noticias en inglés y es que IDW va a sacar el juego de Dragon Ball Z para todos aquellos fans pienso en ti Ángel pues tenéis otro juego más basado en el Dragon Ball y ya empiezan a proliferar y es un juego cooperativo de creo que es de uno o cuatro jugadores correcto en el que tomaremos uno de los diez protagonistas y nos podremos enfrentar a los cuatro arcos argumentales principales de la saga de Dragon Ball Z es decir podremos enfrentarnos a Radrids a Freezer a Cell y a Majin Buu bueno yo lo conozco como Buu al menos aquí en la en Valencia en el canal Now bueno volvíamos a través de TV3 ahí no me acuerdo lo conozco como Buu no importa y bien seguimos con otra noticia de Fantasy Flight Games de Estados Unidos ay perdona disculpar hay una cosa que no he comentado aquí abajo actualizaron la información el día 3 de noviembre perdonad que se me olvida y es que en principio la fecha de publicación es de febrero 2021 pero ahora dicen que realmente no saben no está confirmado así que entiendo que tampoco saldrá para febrero o sea que saldrá más tarde de febrero 2021 no tengo ni idea si saldrá en castellano vale ahora sí pasamos a fantasyflygames.com y han anunciado el tercer pack de mitos para el ciclo de la conspiración de Innsmouth llamado Horror in High Gear terror a alta velocidad y es el tercer pack de mitos con lo cual introducirá el quinto 1, 2, 3, 4 el quinto exacto el quinto escenario dentro de este ciclo y la novedad va a ser que vamos a ir en vehículos y además a toda mecha porque tendremos que encargarnos de la esotérica orden de Dagón si no recuerdo mal vale así que no sé nada más creo que he visto algún anuncio en alguna página web española de cara a la publicación pero yo entiendo que si el siguiente luego lo veremos en lanzamientos creo que esto entiendo que irá ya para enero del año que viene vale y otra noticia más por eso esa noticia no lo he dicho pero es el 2 de noviembre otra noticia más de la cual me he enterado el 5 de noviembre en la página del club del dado publicaban dos noticias más dos primicias y es que TCG Factory va a publicar Darwin's Journey y Hats Darwin's Journey es un juego que va a estar diseñado por Simone Lucchiani y Nestor Emangone lo publica originalmente a Thundergriff Games y conoceréis a Simone Lucchiani porque es el creador del Tolkien del Gran Austria Hotel los viajes de Marco Polo el Barras y Lorenzo el Magnífico auténticos juegazos es un autor muy 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 bien considerado y en este Darwin's Journey lo que vamos a hacer es rememorar las memorias de Darwin cuando se fue a la Isla de Galápagos y el viaje por el que pasó y en el que desarrolló la teoría de la evolución es un juego competitivo y bueno pues se va a lanzar Thundergriffon Games correcto el 5 de enero perdón de 2021 en su página tenéis la fecha de publicación en Kickstarter si os interesados apuntaros la fecha en el calendario y Hats es un juego realmente tipo party en el que nos intercambiaremos intercambiaremos cartas para pues para adquirir los sombreros pues más bonitos no os puedo decir mucho más no sé cuándo se va a publicar hasta aquí hasta aquí llego y nada más vamos a pasar ya a la sección de Kickstarter bien seguimos con Kickstarter y dentro de la sección vamos a hablar primero de las noticias y lo primero es hablar de de Ship Quest que sacó actualización del estado de los envíos el 2 de noviembre el lunes 2 de noviembre y en principio iba a comenzarse el envío de Altar Quest pero entró sabéis que en el Reino Unido han entrado otra vez en confinamiento entonces al poco tiempo el día 4 de noviembre mandaron un aviso diciendo que aunque parte del personal estaba trabajando desde casa había personal en tierra trabajando físicamente y que iba a continuar todo y el día 6 ya confirmaban que había comenzado el envío a mecenas de Altar Quest así que espero recibir mi copia y que recibáis vuestra copia en breve también comentaban que el Detective la expansión para Detective Smoke and Mirrors ya ha finalizado los envíos así como Battletech así que bueno pues esto al menos son buenas noticias seguimos con otro noticia interesante y es que han publicado los chicos de Awakend Realms han publicado el draft la página digamos del borrador de no es Kickstarter recordad que lo van a este juego el ISS Vanguard lo van a publicar en su propia página de GameFound lo van a financiar a través de su propia plataforma de GameFound que ahora no solamente es Pledge Manager ahora también sirve para financiar proyectos y tenemos información bastante interesante han lanzado la página y tenemos cosas muy chulas bueno aparte de que si eres un miembro registrado antes de que empiece la campaña consigues 5 dólares de crédito que no está mal oye chico está gratis mola porque tenemos primero una historia de introducción a modo de cómic que os podéis descargar es un pdf está chulo y ya empiezan a mostrar algunas cosas muy curiosas que me están dejando o sea muy buen sabor de boca los de Awakend Realms son gente que me gusta porque tratan de innovar estos polacos la verdad es que tienen muy buenas ideas y lo cierto es que ya podemos o ya nos adelantan que va a haber un binder un clasificador con hojas con bolsillos incluso con traseras de cartas personalizadas en el que llevaremos aquí un poco esto servirá a modo para salvar la partida y llevar nuestro progreso así como aquí abajo que también tendremos a ver si os lo puedo enseñar otro libro de planetas donde iremos marcando la exploración de los planetas y entiendo que también tendrá aquí esto tendrá bolsillitos este libro donde podremos ir poniendo cartas que también denoten el progreso de la exploración en ese planeta muy buena pinta la verdad con muchísimas ganas se suponía que iba a salir en noviembre estamos a día 7 que es la fecha en la que está grabado el vídeo espero ojalá que salga este mes de noviembre o al menos salga en breve el proyecto vale pasando a las campañas activas seguimos con Nova Etas este proyecto ya lo mencioné en el vídeo de hace dos semanas se acaba la campaña el 12 de noviembre así que si estáis interesados pues os queda menos de una semana para poder participar recordar que Nova Etas es un juego cooperativo de aventuras con toques de escalamuzas en el que podremos tomar decisiones y que por cierto vendrá en perfecto castellano y como comenté en su momento aquí perdonad tiene el orologium este que es un mecanismo en el que a la hora de hacer acciones quien más acciones hace más avanza por la pista de orologium y entonces más tarde volverá a jugar esa misma persona vale no me voy a entretener más porque si no se va a hacer eterno esta sección seguimos con la temporada 3 de las sleeve kings que le quedan 6 días es decir finalizará la campaña del 13 de noviembre yo no estoy pero voy a estar porque ya sabéis que son las fundas que más me gustan y os pueden salir a un precio bastante económico sobre todo si cogéis algunos de los packs que tenéis por aquí por ejemplo el pack de 85 dólares 50 packs ojo que no son todos hay que pagar un plus si cogéis las fundas más grandes pero os pueden salir realmente bien de precio estamos hablando en torno a 1,60 1,80 cuando por defecto valen 2,50 euros al menos aquí en España cada paquete de funda de 110 seguimos con Freedom 5 este se me olvidó comentarlo la semana pasada igual que el de las fundas es que no hace dos semanas disculpa se me pasan a veces los proyectos y Freedom 5 es un juego de Richard Lanius y de los hermanos Sadler de superhéroes otro más recuerda que ellos también tienen en su modular de Existen tiene también otro de superhéroes y bueno la gracia aquí es que está Richard Lanius metido por el medio tenemos un mapa para viajar que también es parecido a su MD al que ellos publicaron bueno publicaron financiaron a Stargate con su MDS a ver si puedo enseñar sí tenemos también zonas para moverse y tal bueno otro juego más de superhéroes si estáis interesados pegarle un vistazo y seguimos con los hermanos Sadler con su Dire Alliance el Freedom 5 por cierto lo publica Arcane Wonders y se acaba la campaña de mecenazgo el 14 de noviembre y este Dire Alliance acaba la campaña de mecenazgo el 17 de noviembre yo estoy dentro han sacado un pack muy interesante recordad que este Dire Alliance es un nuevo sistema de juego está hecho conjuntamente con los autores del Undaunted que ha tenido también muy buenas críticas y mola porque te sacan la línea de miniaturas como tenemos aquí y el juego es el primero dentro de este nuevo sistema de juego y puedes comprarte las miniaturas sueltas si las quieres pues para juegos de terror o te las puedes comprar para poder jugarlo con el juego el juego viene con los setillas con fichas de cartón pero te lo puedes combinar para tenerlo para tener las miniaturas por un lado o el juego por el otro o las dos cosas a la vez hay un pack donde te ahorras y de hecho han sacado un nuevo pack que está por aquí abajo el Complete Dark Fantasy Pledge que en esencia viene también el que haya perdido no se perdió en las miniaturas que sacaron de fantasía que era un capazo pues por 209 dólares pues tiene todo está bien junto con la expansión esta de los de Secret tanto con cartitas y fichas como sus correspondientes miniaturas bien seguimos con Endless Winter ya lo hemos comentado antes este es uno de los juegos que TCG Factory sacará traducido al castellano tendremos que llevar a nuestra tribu o desarrollar nuestra tribu a lo largo de diferentes generaciones la verdad que tiene buena pinta el aspecto en mesa es bueno la duración es de entre 50 y 90 minutos lo cual está bastante bien 1 a 4 jugadores luego entiendo que tendrá un modo solitario y como veis aquí TCG Factory lo traerá en nuestro idioma si estáis interesados tenéis hasta el 17 de noviembre para participar en la campaña y ahora voy a contaros esto es un poco un proyecto curioso y raro llamado Spectre & Box Spectre & Box eran dos investigadores de lo paranormal no recuerdo ahora de los 1900 y algo 1600 perdón bueno disculpad 1893 como estamos y la gracia de este juego es que es un juego en el que vamos lo voy a enseñar porque es muy curioso en el que nos tenemos que montar nuestra propia casa encantada este es un juego de escape room ¿vale? donde nos montamos nuestra propia casa encantada en miniatura en nuestro salón de casa incluso tendrá capacidad bueno se supone que todo vendrá así y ellos lo van a fabricar es todo muy artesanal te lo montas los diseñadores de este juego son diseñadores de salas de escape en el Reino Unido e incluso tendremos luces para poder jugar completamente a oscuras que es como se pretende que se juegue entonces el juego base llevará tres casos de una hora cada uno pero si se compra la edición deluxe es un poquito más cara pero no mucho más porque creo que vale 109 libras la edición 119 libras la edición normal como tenéis aquí y 139 la deluxe incluirá otras tres horas más con tres casos adicionales y lo que ellos esperan es poder sacar más casos con la misma casa tal cual está descargables en el futuro brutal yo lo he visto he visto el trailer tiene una pinta espectacular el problema de esto a ver está pensado para que luego cuando acabes la partida lo puedas desmontar todo y plegarlo plano que luego a ver donde metes la querida casita pero bueno yo que soy un amante de los escape rooms lo cierto es que esto está genial además está preparado para jugarse con una aplicación en la que le podréis ir hablando para pedir pistas y además la aplicación también estará disponible para Alexa los que tengáis algún dispositivo Alexa incluso está pensado para los Amazon Echo estos y tal así que muy curioso proyecto curioso que tenéis aquí si alguno se quiere animar hasta el día 19 de noviembre está disponible el proyecto y seguimos con Neomorphosis Infestation eso está publicado por Dark Gate Games que son los que sacaron con el The Order of Vampires o el Dark Rituals curiosamente tanto el de el Vampire Hunters como el como este el Neomorphosis Infestation han necesitado dos cancelar el proyecto y haber lanzado en Kickstarter para conseguir la financiación pero bueno creo que han sabido también escuchar a los mecenas y evolucionar y este Neomorphosis Infestation aparte que tiene buena pinta a nivel de miniaturas y tal pues es otro juego cooperativo en el que nos pone en la situación que hay una era glacial en la tierra porque nos hemos cargado la tierra y tenemos que ir a una estación de investigación y la encontramos que está llena de bichos de alienígenas y tenemos que defenderla de ellos las minis uy que voy demasiado de prisa perdonad las minis las minis molan hay dos niveles de mecenazgo uno de 90 dólares que digamos es el básico y otro de 135 el juego estará en perfecto castellano así que si alguno está interesado y le quiere pegar un vistazo tenéis hasta el 20 de noviembre y seguimos con Atlantis Rising Monstrosities esta es la expansión para un juego llamado Atlantis Rising el cual por cierto hace nada Edco de a que se juega ha sacado un vídeo donde tenéis una partida pero le explica como se juega y todo así que os invito a que lo veáis para enteraros más de que va el juego Atlantis Rising es un juego cooperativo que tuvo muy buena crítica es un juego de la segunda edición de 2019 en esencia es un juego en el que la ciudad de la Atlántida se inunda y tenemos que construir un portal para poder salvar a nuestra población pues bien es un juego de colaboración de trabajadores donde tenemos que conseguir recursos para construir ese portal mientras las aguas van subiendo y van inundando las diferentes partes como tenéis aquí de nuestra isla vale pues bien ahora por si no fuera suficiente aparte de tener agua que se sube pues tendremos monstruosidades y aliados y objetos mágicos que vendrán pues en nuestro auxilio o paputeanos un poquito así que bueno si alguien quiere hacerse cabrón en la copia del juego original también puede hacerlo a través de la campaña de Kickstart estará hasta el 21 de noviembre y seguimos con Star perdonar Star Scrapers Orbital y la gracia de este juego es que está diseñado por el mismo que diseñó el Terraforming Mars que es Jason Frickselius Jacob perdón Jason Frickse Jacob Frickselius estamos a otro juego de cartas de tipo Engine Building donde nos montamos pues como el Terraforming Mars nuestro motor de juego colocación de trabajadores de uno a cinco jugadores el juego en principio es competitivo pero traerá dos modos en solitario uno para los que son más pacifistas y de moda rollo cooperativo y uno y una y uno para los jugadores más perdón rollo los que le gusta el modo más pacífico y otros los que le gusta más el rollo competitivo perdonad si estáis interesados en la campaña estará hasta el 21 de noviembre y por cierto tenemos que construir que no le he dicho la temática tenemos que construir nuestra estación espacial bien seguimos con Escape the Dark Sector este es el el segundo proyecto de de Thinborn respecto a esta a lo diré a esta saga de sabéis que vamos a empezar al principio Thinborn son los que nos trajeron el Escape the Dark Castle llevan cuatro kickstarters y digamos que trajeron el juego base y alguna expansión y luego volvieron a sacar otro kickstarter para sacar más expansiones donde también se podía conseguir el juego inicial la gracia de esto bueno y ahora han sacado bueno sacaron otro para sacar su ambientación espacial y al cambio de algunas mecánicas donde también la gente se quejó y ahora sacan pues más expansiones la Big Box para almacenarlo todo etc ¿cuál es la gracia de este juego? tienes una partida mía en el canal donde podéis ver el Escape the Dark Castle es un juego muy sencillo es un chorri juego realmente en el que vamos a explorar un castillo el otro esto es una hay que explorar una estación espacial y nos van saliendo monstruos o cosas nos van saliendo retos que tenemos que enfrentarnos es un juego muy sencillo de reglas también está pensado para jugarlo en un ratito es narrativo porque tenemos que ir leyendo lo que pasa y tenemos que ir tomando decisiones y ya está es un poco aleatorio lo que sí que podemos elegir es el jefe final al que nos enfrentamos pero hay una serie de encuentros y si conseguimos sobrevivir y nos enfrentamos al monstruo final conseguimos escapar del castillo o en este caso de la estación espacial así que si alguno está interesado tenéis hasta el 1 de diciembre y ya por último que esto se está haciendo muy largo perdonad demasiados proyectos recordad que está el Street Masters Tides of the Dragon en Indiegogo de los hermanos Brantler donde tenemos una reimpresión y una nueva una nueva reimpresión de todo el material de Street Masters y una nueva expansión autojugable llamada Tides of the Dragon ya está aquí todos los proyectos que están en activo en Kickstarter de temas de lanzamientos inminentes solo dos voy a hablar de Burn Cycle de los chicos de Chip Theory Games que está aquí al caer sale el día 10 de noviembre es otro juego cooperativo muy tipo puzzle futurista del cual ya hablaremos dentro de dos semanas y el siguiente proyecto del cual quería hablar perdonad aquí es el venga hombre déjame es el Catacombs van a sacar una nueva expansión llamada Monster Pit que sale también el día 10 de noviembre hay muchos proyectos de 10 de noviembre de los cuales no voy a hablar hoy pero van a ver más en el que sacan una nueva caja base que puede servir por supuesto a los que tengan esto en material anterior como modo de expansión pero esto es una caja básica autojugable lo cual me parece bien es otra forma más de introducirse es un juego a este mundo de Catacombs recordad que el Catacombs es un juego de flicking sacaron dos ediciones yo tuve la primera me gustó mucho lo que pasa que no cojo mucho en mi grupo es un juego de voy a decir mazmorreo de mazmorreo pero de flicking donde vamos mejorando nuestro personaje vamos matando enemigos y tal está bastante chulo a mi me gustó bastante la primera edición era bastante fea pero bastante fea esta segunda edición es mucho más bonita si os gusta o queréis introduciros tenéis otra caja base nueva bien vamos a pasar ya a la sección de lanzamientos y tenemos que antes de nada comentar como no el caso de Ant-Man y de la avispa la avispa vuelve a retrasarse y de Ant-Man seguimos sin saber nada al respecto y bueno pues entiendo de cuando salga Ant-Man pues también saldrá la avispa y se dan los dos a la vez digo yo bien quitando eso de lado seguimos con Fantasy Flight Games y ya tenemos dentro de los juegos que están en tiendas la expansión Moradores de la Oscuridad ya la podemos encontrar vale ya la podemos comprar recordar que esta es una expansión que tiene tres miniaturas de plástico que son tanto para la expansión de caja grande anterior que no recuerdo ahora hay como se llama sendas sombrías ya no me acordaba sendas sombrías y la expansión la nueva campaña que será descargable de pago bajo pago previo en Steam o a través de su aplicación en el móvil que por cierto aún no está disponible lo acabo de comprobar ahora en Steam y aún no está no sé cuándo saldrá pero vamos son miniaturas pues ya os digo para la campaña anterior y para la nueva que saldrá ahora y que por cierto esa campaña requerirá la expansión de sendas sombrías seguimos con otro juego que ya tenemos en tiendas otro más bien otra expansión es el primer pack de mitos para el ciclo de Innsmund del Arkham Horror LCG y salía en tiendas el 6 de noviembre que contendrá el tercer escenario del ciclo otro de los juegos que llegaba el 6 de noviembre es el micro macro de SD Games que me ha sorprendido un montón un juego con una pinta chulísima a los que os gusten los antiguos libros de donde está Wall-E brutal el juego realmente viene con un mapa de un metro con 10 por 75 centímetros brutal se va todo desplegado y se despliega es inmenso y digamos tendremos diferentes casos de diferente dificultad en la que tendremos que ir que lo monta o sea no sé muy bien cómo es el juego físico porque yo solamente he jugado a la demo digital que ahora les enseño que es una pasada pero tendremos que ir descubriendo dentro del mapa dónde está ciertas cosas y qué le ha pasado al personaje en función de la información gráfica que tengamos ahí muy chulo tenéis una demo que podéis probar y está simple y llanamente brutal o sea podéis saber dónde está o sea cuál es la carta activa lo que tienes que hacer ahora dice encontrar la escena del crimen dice uno me ha sido asesinado a tiros en un rincón oscuro al oeste de la plaza del mercado mucha gente escuchó el disparo pero no hay rastro del culpable entonces hay que encontrar la escena del crimen entonces tenéis que estar moviéndoos por aquí y buscar por ejemplo ya lo he encontrado está aquí patatas fritas le damos hemos resuelto el primer caso seguimos dice el cuerpo yacía en un patio entre la plaza del mercado y el banco es famoso DJ local Las Vegas alguien le disparó junto a él hay una bolsa de patatas fritas donde había estado antes la víctima y entonces pues tendremos que buscar por aquí para encontrar a ver donde había estado la víctima antes así que tenemos que ir buscando etc mira aquí está aquí estaba comprando patatas ahí lo tenemos hacemos click le hemos encontrado y seguimos la verdad es que una pinta brutal me ha gustado muchísimo y eso que juega solo la demo así que en tablero la verdad es que tiene que molar mogollón y si alguien se queja de que no es un juego muy rejugable porque una vez visto todos los casos ya no se puede jugar chico lo vendes vale porque muchas veces ya os digo que la experiencia de juego es lo importante y esto es muy original seguimos con lanzamientos inminentes o juegos que van a llegar a nuestras tiendas en breve vale el primero es Monasterium de Arrakis Games que llegará el 12 de noviembre lo que tenemos que llevar es un juego competitivo tenemos que llevar un monasterio y tendremos a nuestros novicios y tendremos que gestionar lo mejor posible para conseguir la mayor fama Western Legends de Maldito Games junto con todas sus expansiones nos llegan el 26 de noviembre recordad que tuvo mucho éxito en Kickstarter y se anunció ya que iba a ser en castellano es una especie como de sandbox competitivo donde somos bueno podemos decir que queremos ser realmente y como queremos evolucionar para poder conseguir los objetivos y ganar la partida lo cual mola bastante y los que queríais o los que estabais interesados en la reimpresión del Nemesis nos llega el 20 de noviembre de Edge este juego fantástico el cual me encanta estoy enamorado de él el juego en el que refleja así a Maldito Games pero podía ser Alien el octavo pasajero y que por eso sacaron una segunda no sé cómo llamarlo un segundo juego ambiental en este mismo universo llamado Lockdown los de Awakened Realms y que nos llegará supongo para el año que viene seguimos con más lanzamientos el 20 de noviembre y es que Debeer nos trae Polis la nueva reedición de Polis antes recordar que estaba editado por Asylum Games pues ahora lo ha hecho un remozado completo la portada es brutal me encanta es un juego de estrategia muy táctico para dos jugadores también el 20 de noviembre llega The Red Cathedral también de la mano de Debeer y ya pasamos al 4 de diciembre que nos lleva del Arcamoro LCG nos llega el segundo pack de mitos en la Recife del Diablo con el que nos trae el cuarto escenario de la campaña de la conspiración de Innsmouth y ya por último ah bueno perdonad disculpad y también perdonad el mismo del 4 de diciembre también nos llega otro escenario independiente llamado la guerra de los dioses exteriores a mi estos me flipan me encantan así que esto caerá seguro y ahora si ya para cerrar esta sección Arrakis Games ha anunciado que Praga Caput Regni nos llegará el día no nos llegará perdón en diciembre no tengo el día uff madre mía la cantidad de información que os he soltado hoy otra vez estas son todas las noticias que he considerado interesantes para este noticiero lúdico si os ha gustado como siempre darle a me gusta suscribiros al canal para estar tanto en todos los próximos vídeos recordar que tenemos Twitter donde publico mucha información noticias etc nada más gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós